Mañana con vos. ¿Cómo estás, Majo? ¿María José? ¿Cómo estás, Mar? Dígola, ¿cómo están todos los chicos ahí en ti? Estamos con Mercedes y con Nicolás también acá, que seguramente se van a sumar a charlar con vos, María José. Sabemos que vienen con días muy intensos de trabajo. ¿Puedes contarnos cómo viene la campaña de vacunación en el Hospital Madre Catalina, para que la gente sepa y esté atenta también? Bueno, en el día de hoy hemos citado ya más de 400 personas para la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca. Así que, bueno, felizmente vamos completando con las segundas aplicaciones de mayor cantidad de gente. Lo mismo hicimos el día sábado y durante todo el mes de agosto va a ser la prioridad completar el esquema de vacunación a todas aquellas personas que tienen pendiente segunda dosis. Recordemos que tanto de Sinopharm como AstraZeneca y de Sputnik en la medida que vaya llegando de nación. Así que vamos a hacer hincapié, poner prioridad a la segunda dosis, que son, digamos, un par que nos quedan pendientes. Así de esta manera podemos llegar a toda la población vacunada con las dos dosis completas. Bueno, María José, muy buenos días. Buenos días, Nico. Muy buenos días. Sabemos que se empiezan a vacunar a los menores de 12 a 17 años, que esto va a ser a partir del próximo martes, que ya habían comenzado las inscripciones. ¿Qué requisitos necesitan aquellos chicos que vayan a vacunarse? ¿Tienen que ir con un mayor? ¿Tienen que ir con algún permiso? Bueno, es una noticia muy importante. Ya arrancar con la vacunación de menores es un paso importantísimo en este proceso de vacunación. En el día de mañana vamos a arrancar en forma simultánea en todo el país a vacunar a niños, adolescentes de 12 a 17 años con patologías previas. Recordemos que ya tenemos más de 20.800 inscriptos en este rango etario y mañana le van a tocar a 150 niños de acá de la región y le va a tocar la primera dosis moderna. Recordemos que llegaron más de 10.000 dosis a la provincia que se van a estar aplicando en forma simultánea en el día de mañana y en forma simultánea con todo el país. Nosotros vamos a arrancar en el MIRLO, tempranito, aplicando a todos esos niños que han autorizado a sus padres y que ya se inscribieron. Y después vamos a continuar acá en el hospital citando al resto de los chicos, digamos, que tienen patología y que requieran esta vacuna. Recordemos que es importante que asisten con un tutor, que es el que da autorización a la aplicación de la vacuna, como se hace con cualquier otra vacuna cuando se acercan al vacunatorio en el hospital. Nada más que, bueno, de esta manera es más masiva porque vamos a citar más cantidad de gente. Igualmente, la organización del hospital implicó una metodología distinta a la que venimos acostumbrados porque recorremos esta área, va a asistir con su padre. Y lo que nosotros no queremos es que haya mucha acumulación de gente, así que vamos citando menos cantidad por hora para que de esta manera sea más tranquilo y más fluido el proceso de vacunación. Bien, en relación a las primeras dosis que la gente estaba pudiendo acercarse sin tener el turno, ¿hoy está abierta esa posibilidad para quienes no hayan recibido todavía la primera dosis o se hará alguna otra convocatoria nueva? Está bueno que lo manifiestes, Maldi. Nosotros, cada vez que vacunamos, se puede acercar cualquier persona que no ha recibido su turno de vacunación y se inscribió por cualquier motivo. Hasta los chicos siempre de la autopista para poder consultar. Aquella persona mayor de 40 años que no se inscribió, se puede inscribir en el momento y vacunarse en el momento. Aquella persona que perdió el turno para la primera dosis, también se puede acercar. O sea, nosotros invitamos cada vez que vacunamos a que cualquier persona que por algún motivo no se vacunó todavía, se acerque. Y nosotros vemos y tratamos de cumplimentar esa vacuna que le falta a cada persona que necesita. María José, en cuanto a los chicos, volviendo al tema de los menores, vamos haciendo intercalo ya que estamos hablando tanto de toda la vacunación. Se me cruzaba por la cabeza consultar si existe la posibilidad que en algún momento, dado que van a comenzar a vacunar en el Mirlo y que luego los chicos se van a tener que ir acercando ahí al hospital, de que en algún momento se vaya a vacunar directamente a los colegios. ¿Existe esa posibilidad? Sí, de hecho, cuando se hace la inscripción para la vacunación, te da como opción el colegio donde vos asististe, o sea, el niño donde asiste al colegio es el lugar de vacunación que se pone. Nosotros sabemos que tenemos mucha experiencia en todos los hospitales, en todo lo que es salud pública, en la vacunación en las escuelas. Esto lo hacemos ya todos los años, durante muchísimos años. Por lo cual, es una metodología que va a ser muy buena y muy práctica porque ya la tenemos implementada, ya hay un esquema. Y bueno, sería la forma de no tener que citar también al hospital y demás directamente a la escuela con la autorización de los padres, con la libreta de salud, como se hace habitualmente con otras vacunas, poder hacer esta vacunación de lo que es la vacuna de COVID en los colegios directamente. Es una rey linda noticia. ¿Cómo estás, Majo? ¿Todo bien? Hola, Merce. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. Majo, yo te quería preguntar, volviendo un poco al tema de las segundas dosis, saber cuántas personas acá en lo que es jurisdicción, digamos, del Hospital Madre Catalina, ¿cuántas personas quedan por vacunar en este momento? Mira, nosotros ya tenemos un porcentaje altísimo del padrón vacunado. Más del 90% del padrón inscrito ya está vacunado, ¿sí? Y de ese 90%, casi el 60% ya tiene aplicada la segunda dosis. O sea, nos queda bastante poco por cumplimentar todas las dosis. Todavía no falta gente que se inscriba, ¿sí? Todavía tenemos una parte de la población de acá de la región que no se ha inscrito a la vacunación. Nosotros vamos muy rápido y hemos cumplimentado. Esto es un trabajo en conjunto, como venimos mencionándolo a lo largo desde que empezamos con la campaña de vacunación. Depende no solamente que nosotros tengamos vacuna y que la podamos aplicar, sino también que la gente se inscriba y quiera vacunarse. ¿Hay un cálculo? Perdón, ¿pero hay un cálculo de cuánta gente estaría faltando vacunarse? Y aproximadamente un 40% de la gente que está disponible para inscribirse todavía no se inscribió para poder vacunar. ¡Ay, es un montón! Es un porcentaje alto. En esta región tenemos un porcentaje altísimo. Y bueno, nosotros la militamos a la vacunación desde el corazón y explicamos y salimos casi una vez por semana informando lo importante y lo bueno. Y también mostrando en otros países, ¿no? El resultado. O sea, lo importante de la vacunación es que te permite no pasar por una internación o que no tenga un deseludarse fatal esta enfermedad. Esa es la prioridad. No quiere decir que no te contagies, quiere decir que la enfermedad la vas a transitar y no vas a tener que requerir una internación grave o un deseludarse fatal. Entonces, bueno, esto es importante no solamente por uno, sino también empatía con el resto, ¿no? O sea, con la gente que vos querés, con tus amigos, con tus vecinos. Cuanto más personas estemos vacunadas, mejor situación epidemiológica vamos a estar. Sabemos que la permanencia del virus hace también que el virus mute, que haya nuevas cepas, que sean más virulentas. Entonces, es importante poder llegar a tener la mayor cantidad de población vacunada en corto plazo porque las vacunas están, están disponibles. Así que depende de cada persona que se inscriba. Y aquel que no se inscribió por X motivos, acérquese al vacunatorio. Nosotros vamos a ayudarlos siempre para poder recibir esa dosis que les haría falta, ¿verdad? Bien, María José, aprovechamos para consultarte porque hay vacunas que directamente no están ingresando al país y algunos están esperando su segunda dosis puntualmente de Sputnik. ¿Es inminente esto de comenzar a hacer combinación de vacunas? ¿Puedes contarnos algo al respecto? Sí, esto se está viendo, se está estudiando y seguramente en los próximos días tendremos alguna novedad al respecto. También sabemos que esta vacuna se está fabricando acá en la Argentina, así que lo anunció la ministra de Salud de Nación que en los próximos días vamos a tener el segundo componente ya de fabricación nacional, por lo cual también vamos a tener una gran disponibilidad. Pero bueno, se está viendo el tema de la combinación y seguramente en los próximos días vamos a tener novedades al respecto. Se habla mucho de que la AstraZeneca sea la segunda dosis de la Sputnik en caso de que no haya segunda dosis disponible. Exactamente. Bueno, esto pasa y es habitual en realidad con todas las vacunas. Sabemos que esta vacuna particularmente tiene mucha propaganda y mucha difusión, pero pasa con otras vacunas del calendario de vacunación donde se combinan. Esto es una práctica normal. Así que digamos, esta en particular tiene una propaganda muy grande y tenemos como demasiada información que a veces les informa y genera miedo en la gente, pero bueno, es importante confiar. Hay instituciones muy prestigiosas que están en la investigación y en el trabajo del tratamiento de la vacuna, por lo cual sabemos que funciona. Nosotros lo vemos en el hospital, las personas que requieren internación o aquellas que han pasado la enfermedad grave no han tenido su dosis o no han cumplimentado el calendario. Entonces es importante porque se notó muchísimo del año pasado a este año la repercusión que tuvo la vacunación en la población. Bien, María José, la última. Te aprovechamos un montón y te agradecemos tu tiempo. Sabemos que estás ahí a full, pero bueno, es indispensable por ahí por lo menos dedicarle unas palabras a lo que tiene que ver con la variante Delta, que bueno, ha tenido una alta repercusión por estos casos acá cerca de Córdoba. Y cuando realmente la pregunta va por el lado, cuando hablamos de una variante que es más peligrosa, que es más contagiosa, ¿cómo lo notamos nosotros en lo cotidiano? ¿Se contagia más rápido, a menos distancia o a más distancia? Digo, aunque estemos respetando distancia, nos podemos contagiar. ¿Podés hacernos algún resumen de esto como para seguir reforzando cuidados? Sí, lo importante es entender que el virus se comporta y la transmisión es exactamente la misma. La diferencia es el grado de agresividad, digamos, que tiene el virus en el cuerpo. O sea, hoy se detecta que el 1% de la población tiene el virus original de China, que es el que, digamos, era donde se inició la pandemia. El virus permanece en el cuerpo de cada persona, va mutando y se va comportando de manera distinta. Esta variable es la Delta, que nosotros en este momento estamos con 15 personas bajo vigilancia, digamos, que de diferentes lugares que han venido de viaje, en el cual al día 7 se le hacen hisopados y en el caso de ser positivo se envía para evaluar. Exacto. Bueno, estamos en una alerta epidemiológica con respecto a esta variable, porque hay casos en diferentes lugares donde se está determinando si ya hay transmisión comunitaria o no. Pero bueno, lo importante de destacar es que los cuidados son los mismos. El distanciamiento, el lavado de manos, el uso de tapabocas, el estar en lugares aireados, evitar estar en lugares donde hay mucha gente. Estos son los motivos por los cuales se produce el contagio. La diferencia entre el otro virus, digamos, la otra variable y esta, es que esta variable es mucho más violenta en el comportamiento de los síntomas, ¿sí? Mucha fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida de gusto, dificultad respiratoria. Digamos, eso se acentúa y se ve mucho más que en otros casos. El año pasado nosotros teníamos muchísima cantidad de gente que la transitaba en forma sintomática. Hoy no hay persona que la transita en forma sintomática. Todos presentan algún tipo de síntoma. Y esto tiene que ver con esto, con que el virus va mutando, va modificándose y se va comportando de manera diferente. Pero los cuidados siguen siendo los mismos. La vacunación es una forma de prevenir, porque sabemos que no solamente se transita de forma más leve la enfermedad, sino también hay menos posibilidades de contagio. La segunda, el hisopado, cuando yo tengo síntomas o cuando soy un contacto estrecho, aislarme. Y en los cuidados que venimos repitiendo a lo largo de tantos meses ya, en cuanto a lo que mencionaba recién, ¿verdad? Bien, María José, te agradecemos muchísimo. Así como último dato para dejarlo también, para que la gente lo tenga presente. ¿Ocupación en terapia intensiva? ¿Cómo está el hospital Madre Catalina? Hoy estamos en los números elevados. En Marlo, particularmente, no hemos logrado todavía tener una baja de la curva sustancial, digamos. Estamos en un 90% de ocupación en lo que es terapia intensiva y arriba del 80% en lo que es el área de moderados. Pero bueno, esto es variable, cambia todo el tiempo. Seguimos arriba de casi 300 casos en forma permanente, positivos, que transita la enfermedad en su domicilio. Así que, bueno, los cuidados los tenemos que tener. Los casos en Marlo no hemos notado un descenso importante, así que pedimos que la gente se vacune, pedimos que la gente se sope, se aísle cuando se tiene que aislar. Ya sabemos todos, porque ya tenemos bastante experiencia en cómo se comporta este virus y sabemos que es sencillo, es cuidarse, aislarse y vacunarse y soparse cuando sea correspondiente. Es la única manera que vamos a tener de poder bajar la cantidad de casos y de esta manera poder volver a una normalidad más o menos parecida a lo que cuando hacíamos lo antes posible. Bueno, María José, realmente te agradecemos un montón tu tiempo, muchísima información hemos podido llevarnos y obviamente seguro entablaremos una nueva comunicación próximamente. Felicitaciones a todo el equipo, a todo el personal de salud por tanto trabajo y a vos muchas gracias también por todo. Bueno, muchas gracias a ustedes chicos, bueno, siempre a disposición en el hospital para lo que necesiten y toda la información que necesiten y bueno, y se agradece muchísimo porque esta difusión es importante, que la gente conozca la realidad de boca nuestra, que somos los que estamos acá todos los días, así que muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias, María José.